Dime qué es lo que sabes de mí A ver si dejamos ya de asumir Dime qué es lo que sabes de mí No me calma nada que no tenga cannabis Dime qué es lo que sabes de mí A ver si dejamos ya de asumir Dime qué es lo que sabes de mí Quizás la verdad es que realmente quiero huir Dime qué es lo que sabes de mí A ver si dejamos ya de asumir Dime qué es lo que sabes de mí Yo quiero a esto de la vida darle fin No quiero pensar en nada, ya la cabeza me duele Como para recordar algo con lo que me flagele Que constantemente vive en mi memoria Y no me deja ni comer ni respirar Tranquilo, ansiedad tan pendeja Que no sé si es ansiedad o a lo mejor es depresión A lo mejor es solo estrés y no le he puesto su atención A lo mejor como dice la gente llama la atención Entonces mejor me callo y de cuaro me tomo un galón A lo mejor yo solamente quiero respirar en paz Mirar para arriba, agradecer un día más Pero cómo hago si todo se va en un flash Arrepentimiento en la iglesia no quiere solitar Dime qué es lo que sabes de mí A ver si dejamos ya de asumir Dime qué es lo que sabes de mí No me calma nada que no tenga cannabis Dime qué es lo que sabes de mí A ver si dejamos ya de asumir Dime qué es lo que sabes de mí Yo quiero a esto de la vida darle fin Guardado en mi cora y mucha espina Y todas las sueltas en la tarima Unos días abajo, otros arriba Siempre esa voz que me grita siga A lo mejor yo solamente quiero respirar en paz Mirar para arriba, agradecer un día más Pero cómo hago si todo se va en un flash Arrepentimiento en la iglesia no quiere solitar No uno No uno No uno No uno Gracias por ver el video.